En la corte, en la corte, en la corte, en la corte, en la gente, a ver, otra información, fue un saperrancho en Tepito. Fue un saperrancho tremendo y ayer resulta que un operativo federal y de la policía que entró a Tepito a, pues, recoger mercancía robada que había sido reportada y entonces ya iban muy monos saliendo con la mercancía incautada cuando de pronto, tran tran, Tepito, que deja hacerse sentir y que le caen a las fuerzas federales, a los granaderos, a los policías, un grupo bastante amplio de gente apedradas, a golpes, etc. Pero no paró ahí, no era solamente contra las fuerzas armadas, sino que resulta que después se fueron contra los coches que iban circulando por el eje 1, asaltaron una bodega horrera, etc., etc., una serie de actos vandálicos, así, de un vandalismo absoluto. Y entonces háganme cuenta que se abrió una cloaca y que se desató la violencia. Como la del hombre, ¿se acuerdan? La del hombre que reportamos aquí, este, y entonces mañana se va a definir la situación legal. Exactamente, hay 23 detenidos entre los 3 menores de edad y mañana sabremos realmente qué ocurre.